¿Vos podés entender que si yo te creo a vos, lo tengo que echar a él de mi casa y lo tengo que meter preso? ¿Y si le creo a él, tengo que hacer lo mismo con vos? ¿Vos podés entender eso? ¿Te podés poner un poco en mi lugar? También le traen mucho a la Rocío y... ¿La traemos para acá? Es mi hija y yo... ¿La traemos para acá? ¿La traemos para acá? No, jefe, no quiero que hable más tampoco porque es una decisión que... que tomé yo de que... me quiero volver a mi pueblo, jefe. Y aunque se me parta el alma y la pase mal, yo me abro, ¿sabés? Me corro, te dejo libre, te dejo ir. No, Ringo, espera. Esperá un segundo. No, mirá, disculpa, no hace falta que digas nada, mirá. Lo único que te quiero decir es que la otra noche que pasamos juntos para mí fue... fue el mejor momento de mi vida, te lo digo de verdad. Y que me voy a quedar con ese recuerdo para siempre, ¿sabés? No, nosotros no terminamos, pero... No sé, más que nada yo te lo digo porque como, no sé, ustedes son tan amigos y... y él te quiere tanto, no sé, es una lástima que ustedes también estén así, ¿no? Son las primeras que lo saben, para mí se terminaban las mujeres, ya está. ¿Viste? Ya con todo esto, una atrás de otra hablé con Máximo, ¿viste Máximo? Sí. Y me quiero meter a cura. Ojo, cuando esto explote, y no me escatimes en detalles, ¿eh? No me escatimes en detalles. Contame todo, 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 quiero que sea un titular, ¿eh? Como dice el gran Lucho Avilés, vestime el chimento. Gracias por todo. Y déjese querer usted también. Déjese amar. Y si tiene un hijo con el ringo, yo fui parte de eso, así que quiero ser la madrina, lo único. Qué estúpida. Puso una excusa divina, son esas cosas que hacen las mujeres que uno las ama por eso también. ¿Qué dices? Me dice que quería que yo cante We Are The Wall para la Fundación Vale de la Gente. Iba a saber, ¿viste? Que él allá, me dijo eso y dije... Y sí, yo planto bandera acá. Decime mejor para qué me llamaste. Tengo una fundación, ayudo a muchos chicos acá en La Ribera, chicos pobres que la pasan mal. Bueno, mi historia es un poco así. Cuando tengas tiempo y ganas otro día te voy a contar mi historia, es muy fuerte. Dale. Fuerte. Dale. Y se me ocurrió una idea, a ver, a mí se me ocurrió, pero dije, ¿y si hacemos We Are The Wall acá? Ok, está bien que tú lo hayas propuesto, pero ¿la fundación existe? No, no, la fundación no existe. Lo que pasa es que, bueno, yo entré como gira, a mí me habla de esas cosas, ¿viste? Como sociales, ponele. Y a mí se me ablanda el corazón por mi historia y yo me meto. Vos sos un blando, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Y qué hiciste ahí? Dale, corté rostro. Corté rostro. Pero la verdad que insistió, insistió mucho. Volvió y se puso en esa zona donde se pone a veces, ¿viste? No digo despechada, esas cosas son raras las mujeres que se ponen como obsesivas, la palabra obsesiva. Valeria Lynch, obsesiva del turco nazi. Vino acá y empezó, nada, un show, o sea, dos, dos horas y media, sin intervalos, arrancó y que estaba muy mal, que estaba muy mal, sí, sí, nada, nada. Que estaba mal, que necesitaba contención, que alguien que la contuviera, que la amara, necesitaba un hombro del cual apoyarse, un abrazo, un beso. Yo te amo, Cristi. Te amo. ¿En serio? Y así, María, me empieza, nada, me besa una, dos, nos besamos, nos besamos, nos besamos, ¿sabes? O sea, se me prendió como una sopapa. ¿Una sopapa? Valeria Lynch, es que intensa, muy intensa. Sí, ella es así, yo también. Yo tenía datos, pero tampoco una sopapa. Sí, sí, después me pide que quería ir a... Yo le había dicho, no sé, dije como un gile, dije Brasil, y bueno, así, termino la tonina, porque ahí no nos va a romper nadie. No, 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 fuimos al bolsón, al final fuimos al bolsón. Ah, al bolsón, qué centro. ¿Qué pasa? Es que todos hippies, nos miran a nosotros dos, no saben ni quién es. Claro, no, estamos bien, estamos bien. Están con la artesanía, otra cosa, viste. Valeria Lynch, tú con la jefe en el bolsón. Ahí en la cabaña estuvimos, divino, una cabaña esa hermosa, comíamos cordero, todo el fueito prendido y charlando. Y a ella, ahí la contuve. Una mujer que estaba muy mal, como desintegrada, toda desarmada. Entonces, ahí la contuve y me cantó, cantó y cantó y después lloraba, se reían, nos reíamos. Y yo, viste, como es el amor. Yo ahí, ahí empieza una relación, ahí empezamos como a mirarnos de otra manera. Ahí yo la empiezo a mirar y digo, me pasa algo a ella también, nos pasó algo y empezamos a tener una relación. Y después me dijo que quería conocer a mi familia, me dijo que quería conocer también a mi hijo Postillo. ¿Quería conocer a tu familia? O sea, no, 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 es una cosa en serio. No, embaladísima. ¿A dónde me estás llevando? ¿A dónde, Turco? Decime, dale. Al cole de mi hijo. Te lo quiero presentar a Santino. Es mi gasto, en realidad, pero es como mi hijo. Yo, igual, me gustaría mucho a mí tener uno 100% mío posta. ¿Cómo lo ves? No, pero yo no estoy para eso, Turco. Pará, pará, hijos. Ella te dijo que quería tener hijos con vos. Sí, me dijo que quería tener hijos y... Pero yo le dije, no, no, no. Cristi, a ver, vos, tus hijos tienen la misma edad que yo, ¿entendés? Claro, tiene chicos grandes. Por eso, bueno, eso le dije. Le dije, quería casarse conmigo. Bueno, quería todo, quería a todo nada y ella quería todo. Yo quiero todo con vos. Quiero, no sé, quiero tener pibes, quiero casote, quiero... Turco, por favor. Con tu vida legal está complicado. Te ponés romántico. Un burro romántico. No, esto que me estás contando, te digo, es una historia tremenda. Sí, porque la verdad, todo se puso como muy intenso, muy intenso. Muy intenso, muy intenso. El golpe para mí más duro fue cuando me dijo que quería conocer a mis hermanos. ¿Y esto qué es? Son mis hermanos, eso dos. Ah. Pará, 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 porque esto nos está superando a todo, señor. Usted en su casa está viendo desde el mismísimo departamento del Turco Nacif. ¿Vos decís que ella se presentó como tu futura esposa? Sí, por eso, fue todo así. La verdad que nada, yo me di cuenta que ya se estaba todo poniendo, como se estaba haciendo todo un poco de las manos y bueno, decidí que lo mejor era calmar las cosas y bueno, yo la dejé a Valeria Lynch con mucho tacto, con mucho cuidado, como merece que un caballero trate a una mujer, ¿no? Yo me di cuenta que cada vez la cosa podía ponerse peor, así que bueno, yo la dejé a Cristi y a Valeria. Yo estoy para otra cosa, ¿entendés? Yo no puedo seguir con esto. Turco, vos eras un tipo re divertido y de pronto te pusiste intenso, demandante, demandante, Turco. Yo no sirvo para estar con personas demandantes. La verdad, yo me merezco, creo, y necesito una mujer al lado mío, ¿no? No, una hija, ¿vos me entendés, mano, lo que estoy diciendo? Pero, ¿cómo no te voy a entender, Turco? Lo que pasa es que me cuesta creer que Valeria Lynch, o sea, que la dejaste a Valeria Lynch por demandante. Eh, no, 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 no es solamente por eso, ahí hay otra cosa. ¿Qué cosa, Turco? Yo la dejé por otra cosa, otra razón, y te la voy a contar. ¿Ahora? ¡Sálgate ahí, carajo! ¿Con una marmota? Lo van a bloquear, córranse, córranse, jura, jura, ahí está, quibre, quibre, quibre. ¿Cuánto hace que arrancaron? No, no, se perdió nada, venga, siéntese, siéntese, quiere decir. ¿De lobo? Eso son cosas de maricones, los boceadores, en serio, sopapos limpios, déjese de joder. No, no, estoy cargando, usted tendrá mucha técnica abajo, limpio, arriba, arriba tiene el campeón, déjese de joder. Usted es la mujer de Agüita, tú decís, la mujer de Agüita, déjese de joder. ¿La Agüita de la Agüita también es de maricones? Los boceadores, en serio. Mirá, no me hables a mí de los boceadores, en serio, que los conozco bastante bien. Terminan todos fisurados, sin un mango y con las carreras arruinadas. Sí, bueno, siga, siga, siga. Antes de empezar hay que calentar, ¿ok? De qué manera es. Alejito, sigan ahí, sigan. Venga, torna, venga. Escuché, menos me quiero pelear con usted, mucho menos ahora que me dijo que está en la lona, de verdad. No, no, pará, 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 pará. Yo no te lo dije. Vos me seguiste, lo averiguaste. Bueno, pará. Y no estoy en la lona. Bueno, ¿por qué una mano? Cuenta con la lona. Bueno, dame una mano, dame una mano. Recomendame a los boceadores, así me dan laburo. Son todos ratones, no tienen un peso partido por la mitad. Usted tiene que apoyarse en el campeón que tiene espalda ancha y bien gruesa la billetera. Sí, disculpen, ¿necesita algo? Sí, lo oficial Cañeto, necesito hacer algunas preguntas. ¿A quién? A todos. No sé, no me acuerdo, no, 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 no me acuerdo qué hice el día que murió papá, no me acuerdo qué hice hace cinco minutos, no, no sé, no tengo memoria. Habré hecho lo de siempre, seguro fui al shopping a correr, no sé, es que soy sospechosa ahora. No, Brenda, lo que te está preguntando es si viste algo raro. No, no vi nada de raro, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir. No, debo. Le quería hacer una pregunta a todos. Ustedes estuvieron todos el día que secuestraron al señor Iván, ¿no? Vieron que estuvo con sus hijas y después apareció con su yerno, que venían de una... Una reunión. Correcto. Lo cierto es que el señor Iván no estuvo esa noche en su casa. La última vez que se lo vio fue en la fábrica. Y no apareció hasta el otro día, minutos antes del secuestro. Sí, correcto. ¿Alguien puede explicarme dónde estuvo el señor Iván esa noche? No. No. Ay, ¿qué hacen así? No, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Algo que yo no sé? ¿Qué? ¿Tenía novia, papá? ¿Tenía una novia? Camila, decímelo. No, 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 señorita, no es eso todavía. Así que nadie puede decirme dónde estuvo el señor Iván, entonces. Dije, Naro, usted no estuvo en la garita esa noche haciendo guardia. ¿Podría explicarme dónde estuvo? Le pregunté qué hizo esa noche y qué hizo hasta el otro día. Bueno, estuve en el club y después en mi casa. Eso es. Oscar, 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 perdón. ¿El señor es abogado? No, soy detective privado. Acá tiene cualquier cosa. Si alguna vez necesita, no puede ser. No lo puedo ayudar en esto. Está muy complicado. ¿Cómo? ¿Y si está complicado? ¿Por qué? Perdón. ¿Puedo pagar esto? ¿La tendera acá? ¿No ves que está mal de alinso? Bueno, es verdad, pero yo estaba viendo, a mí me gusta mucho, a Candida le gusta mucho. Si no fuera porque hace calor, la voy a buscar. ¿Dónde está la nena? En un parque de diversión. ¿Dónde está la nena? Una melliza, algo. ¿Entendrá que había tenido dos? Pero, sí, sí, no hay molestia. ¿Pueden dejar de ser ustedes y atender que está suena valida a Lynch? Oscar, ¿me podés firmar los dos contratos? ¿Están bien? ¿No confías en mí? No, no confías. Confío, confío, confío. Bueno, dale. Confío. ¿Por qué tanto apuro, tanto, tanto...? ¿Por qué hace rato que venimos con esto? Hace rato, necesito el permiso para ver si en el próximo disco va a entrar el tema. Eso es. Claro, claro. Pero, ¿cómo? Bueno, quiero decir que todavía no está hecha la lista de los nuevos temas. Voy a ver si lo grabo o no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas a grabarlo? Oscar, esto es así. ¿Cómo es así? Acá hay como un gato encerrado. No me falte el respeto. No, 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 no es por eso. Eso, señor, no falte el respeto. Es Valeria Lynch. Una gloria, una institución dentro de la música nacional. Por favor, Valeria. Te tengo que pedir un favor, Valeria. Ya, ya te firmo. No, 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 un autógrafo. Quiero una entradita para el Rex. Ah, bueno. Sí, ya está hecho. Sí, dale. Yo después la emboco en la herramienta a ver si la liquido al toque. Che, el número de pato, no me lo pasá. El de Patricia Sosa le ve a hacer chamuyo. Pepe, Pepe, lo tuyo realmente impresa. ¿Qué sería lo tuyo? Dígame el papelón. Eso, lo tuyo. Por favor, viejo. Esto es una condición, ¿eh? Ahora no, vale el gran rex. Si no, no firmo. ¿Firma, por favor, Oscar? Ese no es Mr. T. No, es Mr. Ed. Lo que pasa es que me cuesta creer que Valeria Lynch, o sea, que la dejaste a Valeria Lynch por demandante. No, 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 no es solamente por eso. Ahí, hay otra cosa. No puedo creer lo que estoy viendo, pero ¿quién me mandó a meter con este cachivache? Valeria Lynch es una mentira, no es lo que todos creen que es. Firma, Oscar, por favor. Una figura reconocidísima, tampoco. A ver, yo soy un caballero. Sería incapaz de hablar de una mujer, en lo que me va a sacar los trapitos. Muy bien, por eso me parece ser incapaz, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero a mí Valeria Lynch me robó. ¿Qué? ¿Qué? No, para, 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 para un poquito. Estamos en una nota que es un candelero. Turco, a ver, ¿cómo que Valeria Lynch te robó? Me robó, me robó dos mil dólares, yo tenía una mesa de luz. A ver, lo tenía ahí para darle, te da propina, Mariano. Y la verdad que yo estoy muy dolido por todo esto. Yo, a ver, la llevé al bolsón, mirá allá en el lugar del muro que yo no voy, yo a Miras Montaña y el Lago no va conmigo, menos con los hippies. Todo eso, con los hippies no va, ¿entendés? Yo la llevo a ese lugar, le di todo lo que ella me pidió, se lo di, le di todo, todo a vos te di, te di todo, todo lo que me pidiste, te lo di. Yo, yo me enamoro, de cuerpo y arma, me abro así y saco toda la bíscera cuando yo me enamoro. Todo, todo, todo lo vuestro, ¿entendés? Y esa, a mí me robó. Y es más, yo tengo, nosotros tenemos fotos, Valeria, nosotros tenemos fotos, fotos de nuestra intimidad. Va, hay fotos que yo no voy a mostrar porque no puedo mostrar. Hay fotos de la intimidad. Pero hay una foto que puedo mostrar, hay una foto que yo puedo mostrar. No, 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 yo no quería hacer este escándalo, no quería hacerlo. No, no, pero si tenés fotos avalando lo que estás diciendo es muy fuerte, que te robó, Valeria Lynch. No sé si dártelo o no, no sé, no sé si dártelo o no. No, 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 dámela, 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 dámela. Es que, Mariano, no tengo ganas de pasar por este momento, la verdad que me pasa injusto por eso. No, 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 perdón, no, la tengo que mostrar. Señora, por favor, mire esto en su casa. Valeria Lynch con los dólares en la mano y son los colores de la pared de tu casa. Esta foto, esta foto lo que demuestra, Valeria, no solamente que a vos a mí me rompiste el corazón, sino que además rompiste todas mis ilusiones por esto, ¿entendés? Por esto. Yo estaba ahí tranquilo, durmiendo, giro y a quien la veo, a ella, señores. María Cristina Naccelotti, acá está, esta es, muy Valeria Lynch lo tuyo, muy Valeria Lynch, acá está. Me robó, esa mujer a mí me robó, y no solo el corazón y las ilusiones, me robó plata también. Este tipo no tiene cara. Es mentira. Dice que quiere boxear, que la entrenes. ¿Hacia dónde van tus ojos me llevan tus piernas? Lo que de vos más me gusta es eso que criticas. ¿Listo qué? ¿Qué se me va a tomar o no me va a tomar? La placita del terror puso fin a tus penas. Y de la maca hoy no, no te podés bajar. Si hace frío desnudate, si es de noche despertar. Te acostaron tan temprano y no te duermes más. Yo tenía lo que tenía que hacer, porque en el momento ese yo la vi a mi hija y sentí como un fuego adentro, yo tenía que hacer. Tenía que hacer eso, tenía que pelear bien y... El mío abuso su ego, fue así, realmente. Ni me miraba, ni me habló nada, tampoco, no sé, no me dio un abrazo, entonces yo pensé... Bueno, si me permitís, entonces, te sentencio a que seas feliz por el resto de tu vida conmigo. Con cinta adhesiva y ese aro que la lengua es un estorbo no más. Más alcohol para escapar desde infierno. Más alcohol. Vale, por favor, te pido a explicarme qué pasó acá. Ahora no. No se entiende, perdón. Ahora no. Bueno, ahora no, justamente, ¿qué pasa con mi tema? ¿Qué te...? Pero el tema está... Olvídate del tema, olvídate del contrato. Yo no voy a decir qué pasó con ese infeliz. Bueno, pero vos te metiste con el tucco, te metiste vos solita con el tucco. ¿Para qué vine a este lugar? Una pesadilla es esto. Impacto. Ay. Hola. Manu. Hola, Manu. Bueno, hola y chao, Manu. Tuc, 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 tuc. ¿Eh? Manu. Manu. ¿Qué Manu? ¿Qué Manu? ¿Por qué? ¿Vos la conocés a María Lincha? No, pero le apagué un incendio una vez nada más. Lo que me preocupó es lo que pasó entre Valle y el tú. ¿Qué pasó? No estoy destruido. ¿Pero qué pasó? Mi vida es un fracaso. ¿Por qué? Sería exitoso en el fracaso. ¿A Rosa? No voy a hablar de ese tema. Se fue. Mi vida privada no hablo, es horrible. Pero usted me veniste cagada. Se fue, se fue. Andá, dale un beso. ¡Frenala! Se lo decidió, lo decidió. Pero vos me enseñaste a mí. Nunca perdiste una pelea antes de pelear. Nunca en tu vida vos me lo enseñaste. Andá, frenala. No, pero esto fue una mataza perdida. Quiero hacer mi duelo. ¿Puedo hacer mi duelo? ¿Qué duelo, viejo? ¿Me dejás sufrir en paz? Mirá lo que sos. Cambiaste. Volviste a componer. ¿Te oí esa canción como era? Ahora no. ¿Viste? Ahora no. Y sala la canción. Ahora no. Ahora no. Andá, por favor. Besá, dale un beso. Decirle lo que se pierde. Andá. ¿Vos pensás así por el pelo que tenés? Por eso pensás así. No, te quiero igual. A un sinfilo. Andá, andá. Ah, sí. Manu se ocupa de todo, ¿eh? Así que hablá. Tendré acá a la policía que... Hasta luego, señor. Los necesito a los dos. Tenemos que interrogarlos. A ambos. De acá no se va nadie. Vení. Vení que está saliendo Valeria. Estamos... Valeria, Valeria, un segundo. Un segundo, un segundo. Estamos en vivo. Dale, dale, dale. Para, para, para. No, no voy a hablar, Mariano. No voy a hablar. Pero tenés que hablar. Valeria dijo barbaridades al turco nazif de vos. Dijo que la robaste en su propia casa. Espera, espera. Y al que calla, otorga. ¿Vos sabés cómo es esto? Mariano, vos me conocés. Es mentira. Es una foto trucada. Decime, ¿vos mostraste eso, Mariano? ¿De qué lado estás? No, no, Valeria. Yo la tuve que mostrar porque me la mostró él. Entonces, yo me quedo con... Yo soy periodista. ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? A ver... Para, 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 para. Vayamos por puertas y nos ordenamos. No te quiero hacer enojar ni nada. Pero vos decime una cosa. ¿Vos reconocés el romance con el turco nazif? Sí. Ah, ah. Bueno, bueno, Valeria. Se está reconociendo el romance con el turco nazif. Pero quiero decirte que además es el peor error que cometí en mi vida. Mirá que cometí errores, Mariano. Pero nada comparado a esto que me pasó con ese turco, con ese turco nazif. Poco, hombre. Engreído. Engreído. Infumable. Pegajoso. Desafinado, Mariano. Horrible. Y además de todo, un amante de cuarta. No, no. ¿Cómo vino, Valeria? ¿Qué picante que está, señor? Pará, pará, pará. Valeria, ¿vos querés decir, esto es un titulazo, que el turco nazif es un amante de cuarta? Cortito y rápido. ¿Ese sos vos, turco nazif? Ah, bueno. Ah, bueno. Así me tratás a mí. Así me... Eso, eso... Ya te dije que era la primera vez que me pasaba. Te lo dije, decí eso. Si vas a decir una cosa, así la otra también, ¿eh? Me hizo valorar a un hombre de verdad, a un hombre íntegro, en todo sentido. ¿Pero eso quiere decir que volviste con Cowbornes? Bueno, nunca me fui, Mariano. Nunca me fui de Cow. La verdad es esa. Permitime. Y a vos, turco. A vos. Dejá de hablar de mí. Porque me vas a conocer. Y a vos me vas a conocer a mí, ¿eh? Esto no se hace, ¿eh? Vos me vas a... Ya vas a ver lo que te iba a hacer. ¿Quién te crees que soy? María Cristina. ¿Quién te crees que soy? María Lynch. ¿Quién te crees que soy? Para tirarme tierra así encima. Para ponerme delante de toda mi gente. ¿Quién te crees que soy? ¿Eh? Y vos, decí algo. Proponé algo, ¿entendés? Algo, decí algo. Mirá lo que me está haciendo esta mujer. Me está tirando tierra encima así algo. ¿Cómo es? Esto es como es. ¿Cómo es? Decímelo. Inadmisible eso. Aquella está más rápida que vos, Carrie, ¿eh? Aquella foto es más rápida que esa. Eso es inadmisible, Carrie. Es inadmisible esto que está pasando, ¿entendés? Esta mujer no puede estar haciéndome esto a mí. Yo soy el campeón. A un campeón no se le hace esto. Vos, ya sé que no soy el campeón. Ya sé que no soy el campeón. ¿Y qué? ¿Qué hago entonces ahora? Decí algo. Proponé algo, ¿entendés? En vez de criticar. Proponé algo. ¿Qué hago? Decime, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de este momento? ¿Cómo salgo? Vos sos el turco, ¿no? ¿Está? Sí. O sea, vos sos Superman, digamos. Sí. ¿Sí? Bueno, la alianza, o sea, Gloria, es tu criptonita. Ah, la que le... La criptonita es la que lo debilita Superman. La piedrita verde esa, ¿no? Carrie, vos siempre me decías que Gloria era como mi criptonita, eso. La criptonita. Y no es así, ¿entendés? Gloria es como para mí, es como la espinaca para Popeye, ¿entendés? Sí, es así. ¿Qué me decís que no? Es así. A ver, ¿vos qué querés? ¿Que yo te diga todo que sí? Sí, turco, sí turco. No, 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 no. Vos sabés perfectamente que conmigo el citurquismo no me va. Vos sabés que a mí el citurquismo no me va. Y vos lo sabés más que nadie. Vos lo sabés más que nadie. Pero vos a Gloria siempre la maltrataste. Siempre tiraste tierra encima. Siempre me dijiste que no valía nada. Y es a revés. Ella a mí me cuidaba y me quería muy bien. ¿Sabés dónde te podés meter todo lo que me das? Donde, no sé, más te guste. No te aguanto más, turco. Primero, me bajaste el pónico. Y segundo. ¡Te gustó nada! Me quiero separar. Y por eso estoy así. Porque ella a mí me dejó. Me, me, bueno, me abandonó también, ¿entendés? Como todas las mujeres, a mí me abandonó, ¿entendés? Y yo a ella, yo la amo, Carrie. Como, como vayan, ¿eh? Bueno, yo la amo. Y yo con ella quiero todo. Quiero, quiero llenarle la cocina de humo. Quiero, 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 quiero que rey tenga un heredero con ella. Yo la amo y estoy muy mal. Estoy muy angustiado con esta situación, Carrie. Y encima de esta situación, ¿te ves que estoy hablando con, con, con vos? Que está ahí una foto, ¿entendés? Yo estoy solo, Carrie. Estoy solo y estoy muy... No, 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 no me miren nada. No me miren más. No me miren más. Déjame solo, de verdad. No me miren más. No me miren más. Tranquila, Jesúsa, no pasa nada. Simplemente acá el señor quiere saber dónde estaba Ringo esa noche. Pero, pero, si están acusando a mi hijo, oso, por favor. Ringo no tiene nada que ver, Jesúsa. No hay que ponerse nervioso. Pero claro que yo sé que no tiene nada que ver de eso, estoy segura. Pero, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien que mi hijo puede tener algo que ver con una cosa de estas? No, mire, el primero que me diga a mí en mi propia cara que mi hijo tiene que ver con esto, se la va a tener que ver conmigo, ¿eh? Ya verás. Señora, estamos aquí solo para verificar información. Ya hablamos con el resto de la gente en el club, nos falta solo hablar con ustedes. Es un procedimiento de rutina. Nadie acusó a nadie, no pasa nada malo. Hay que decir la verdad, mamá. Decir la verdad y listo. Bien. Bueno, seguimos entonces. Jesúsa García García, esa noche la pasó en su casa y se despertó cerca de las siete, ¿verdad? Sí, hombre, sí, lo he dicho. Muy bien, Oscar Villar terminó su trabajo 21 a 30. Correcto. Y vive aquí en el club con su hijo Rafael Medina. Rafael Villar Medina, señor. Correcto. Y Juan José Digenaro pasó esa noche en la casa de su madre. Pero que no, que no estuvo allí. No, ni en el club ni cerca de acá, ¿eh? Entonces Juan José Digenaro no fue ni pasó la noche en su casa. Pero que no, hombre, que no. Que mi hijo regresó de mañana muy temprano y se fue derecho a su trabajo. ¿Y saben dónde pasó la noche? No. No, y puedo asegurarle que estaba fuera de la ciudad. Bueno, si tiene alguna novedad o cualquier cosa que recuerde, me llaman, ¿saben? ¿Tiene mi tarjeta usted? No, yo no la tengo. ¿Me deja una, por favor? ¿Lo puede llamar desde el mes al lunes, los 24 horas? Digo, por cualquier cosita lo llamo. ¿Lo acompaña? ¿Tiene alguna que quiero hacer una pregunta? ¿Puedes abrirnos? Sí. No, yo, yo. Yo me quedo con él. Tengo que hablar con él. Acompañalo vos, por favor. Gracias, ¿eh? Te agradezco que me hayas cubierto. No, está bien. Ya, ya te lo dije antes. Yo te voy a cuidar siempre, aunque no te guste, aunque te moleste, yo voy a estar ahí. Impresionó, la verdad. Lo de recién. ¿Qué cosa? La mentira. No, yo no mentí. No, no te equivoques. Yo no miento. Si mentí, fue para que no pases un momento feo delante de tu hermana y de tu marido, nada más que eso. A mí me parece que vos te decís una cosa, decís otra y te perdés. Ni vos sabés lo que estás diciendo. Me parece que estás confundido. No, ¿de qué me hablas? ¿Sabés de qué te estoy hablando? No, sé, claro. ¿Sabés de qué te estoy hablando? ¿De las fotos te estoy hablando? ¿Qué son esas fotos? ¿Qué son esas fotos? ¿Qué hacés vos en esas fotos? ¿En qué más me mentí? En nada. No te miento en nada. ¿Cómo es esto? A ver, explícame, yo miento para cubrirte a vos, para protegerte a vos y no te escucho saltar diciendo no, 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 pará. El loquito está mintiendo, me está cubriendo a mí. No, eso no. Ahora salen estas fotos de mierda y sí, sirven para arruinarme. Camila, si me querés creer, me crees. Si no, yo no pienso hacer nada para que me creas. ¿Estás? Pensá lo que quieras. Sí, claro. Claro que voy a pensar lo que quieras, claro. Ahora es increíble porque realmente que le creas a Diego y que no me creas a mí, no, no, no existe eso. No existe. Vos decís que no te tengo que creer. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No sos vos el de la foto? ¿No sos vos que está trucada la foto? No, no está trucada. Soy yo, pero te expliqué 40 veces lo que pasó. Una mina paró, me preguntó una dirección, yo me acerqué, me sacaron la foto, es una cama. Está todo organizado. Bueno, permitime sospechar, por lo menos. Bien, si querés sospechar, sospechá. Pero cuando te des cuenta de la verdad, no me vengas a buscar para pedirme perdón. Seguile creyendo a Diego, te juro, seguile creyendo a Diego. Me encantaría que estés tu viejo acá para que él te pueda explicar que estuviste ciega 10 años de tu vida. Que te lo diga él. Pero no está mi papá ahora. Bueno, está bien. Está bien. Cuando te des cuenta te vas a querer matar, Camila, de verdad. No vas a saber cómo pedirme perdón. ¿Y todo bien con la policía? Querían saber de Ringo y del día que mataron a Garay. Estos meliquillos son todos iguales. Se aprietan al honesto y los delincuentes toman mate. Ah, están haciendo su laburo. ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? ¿Qué laburo de ello? Dejé de los meliquillos. ¿Qué dices? ¿Qué sospechoso Ringo acá? ¿Qué boqueás vos, Alejo? No, yo no digo nada. Yo quiero seguir entrenando. Eso viene y quiero seguir. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Seguimos, dale. Ya se fue la chuta, che. Vení que no es con vos, dale. Ah, mirá. ¿Qué te pasó que estaba encerrado en el ño? Callate vos, callate, loco Gonzalo. ¿Eh? La Rosy desapareció, oso. Me parece que la están buscando a ella porque la fui a buscar la pensión y no está. Dejáte de joder que te conozco muy bien, guachina, vos. Te conozco muy bien. ¿Qué? ¿La están buscando? No, no la están buscando, pero como la fui a buscar la pensión y no está, capaz que, no sé, no sé, me parece que... Pará, pará, pará. ¿Cómo se va a rajar de la pensión, Rosa? Sí. ¿Qué está diciendo? Yo recién hablé con la dueña, me dijo que le pagó todo lo que le debía y que se tomó el palo. Capaz que vino para acá, no vino para acá, ¿no? No, no vino. No, no, pero ¿le pasó algo? No sé, no sé, te tiene que saber. Dale, hablá, loco, hablá, en serio, te digo, vos sabés. Se fue para su pueblo. ¿Cómo que se fue? Oso, ¿cómo se fue a su pueblo, Rosa, no? No sé, se fue. Estaría aburrida, extrañaba, qué sé yo. Oso, no me chamujés, loco, en serio, vos la tenés escondida. Si la querés para vos, no me la querés chorar, ¿no? Guachín, 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 pará. Y bueno, en realidad... Pará, loco. Oso, ¿pasó algo? No. No pasó nada, quiso volver. Pero son así, hay que dejarla así, después se extrañan y vuelven. Ah, vos no hiciste nada para frenarla, que se vaya al pueblo, ¿así? ¿Qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Tampoco te duro, eso. ¿Pero que se pelearon? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es el show? ¿Eh? Yo no hablo de mi vida privada. Bueno, acá tenés que hablar, loco, porque... ¡No me toques! Bueno, te voy a romper la boca, vos, en serio, devolverme la la rocina. Ey, ey, ey. Y bueno, decirle algo, Alejo. ¿Y bueno qué? ¿Y bueno qué? No tengo que decir nada. Vamos, entrená, ché. Vamos, a moverse. Vamos, a trabajar. Trabajo. Trabajo. Pará, 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 pará. Usted va a entrenar. Hola, el campeón, ¿eh? El campeón es Abelunga, no jodado. ¿De qué estás hablando? Te conozco muy bien. ¿De quién me conoces? Te conozco muy bien. Que te dejó mirando culo para el norte, la Rosa. Algo pasó. Yo no hablo de mi vida privada. Ah, no, necesito la tujeta, entonces. Mirá tujeta, ¿no es verdad? Loco, dejáte de joder. No te enojás. Yo me pregunto, ¿qué te vio la Rosa, vos? ¿Todo bien? ¿Qué te vio? ¿De verdad? Pero de todos modos, loco, corra, vaya a buscarla. Es una buena mina la Rosa, de verdad. ¿Quiere terminar así como el campeón, con la vieja? No, no lo asusto yo. ¿Quiere terminar sin Solaris? Vaya, búsquela. Mirá el ojito. ¿Qué? Mirá el ojito. ¿Qué pasa? Mirá el ojito, una buena mina. Vaya, métase el orgullo, sabe dónde. Vaya a buscarla. De verdad, no termines como el campeón. Vaya. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. No te asustes si me río como un loco. No es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué es eso? No, no. Seguro que no me vas a echar porque la otra vez me dejaste cesante, ¿viste? Y yo me percibo que vos me perseguís, yo te percibo, nos perseguimos todos. Bueno, echás a Cacho. ¿Cómo? A Cacho que tiene hijo, tiene asignación familiar por hijo. Pero mirá qué garca resulta. Te volviste loco. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Aguachín. Echá Aguachín es que tiene una baranda, ni se baña. Mirá, ven el perfumito que me pongo yo. ¿Qué tiene que ver? La baranda, sé buen pibe, somos un equipo. No voy a echar a nadie, Pepe, a nadie. ¿Qué te pasa? Yo necesito el trabajo. Pero Pepe, no te voy a echar a... Pepe, vos estás tomando pastillas de vuelta, perdón. Estás muy desequilibrado, ¿qué te pasa? No me eché, no me eché. ¡No te voy a echar! Yo confío en vos, no laburás, querés, carajo. Pero no es delito. Andá, Pepe, da. No me eché. Uy, Dios mío, qué tal. Vamos a saltar todo... Sí, molen las cosas así. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Quería hacerle algunas preguntas a usted. ¿A mí qué pasó? Sí, sí. ¿Por qué? Hola, detective. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Alguna novedad? Bueno, no, esperemos a Diego, ¿no? No, no hace falta esperar a Diego. ¿Cómo no hace falta esperar a Diego? ¿Y qué querés? ¿Que tenga un duelo patológico? Tiene que presenciar todo lo que diga el detective. ¡Diego, apurate! Vení. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Me pueden explicar? Bueno, escuchémoslo. ¿Qué pasó? Usted declaró que estuvo en la casa de sus familiares y en el club, ¿no? Sí, claro. Qué curioso. Porque yo estuve investigando. Y no estuvo ni en el club, ni en la casa de sus familiares. Mire, si no tiene una buena coartada, va a tener que acompañarme. ¿La tenés? Ringo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Ringo, ¿qué hiciste? No hice nada. Ringo, ¿fuiste vos? No, no hice nada. ¿Cómo no hice? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dijo? No, vos sabés. ¿Diego tiene o no tiene una coartada? No, no tengo. Ringo, hablá. Contestá al detective. ¿Cómo no tengo? ¿Pero qué es lo que estás diciendo? ¿Qué insinúa? ¿Que lo mató a él? No. ¿Él lo mató? ¿Lo mataste a mi papá? No es calmar. Yo no fui. ¿Vos sabés que no fui? ¿Vos sabés? ¿Cómo vas? No sé perfectamente que fuiste vos. Bueno, Adi, llenálo. Vamos. Me tiene que comprar. Bueno, voy solo, voy solo, voy solo. Ringo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ringo? Nada, te pegó. Tranquilo. ¿Cómo nada? ¿Dónde va? A mí no me digas. ¿Dónde se lo lleva, señor? ¿Qué voy a hacer, Iván? Matú Iván. Ringo, matú Iván. ¿Qué va a matar a Iván? Ringo es una persona de bien. No mata a nadie, señor. Eso es injusticia, señor. Eso es injusticia. Escuchá, Ricardo, decirle a Eva que vaya a la cuarta y no le digas nada a mi vieja, ¿está? Vos tranquilo. Esto no va a quedar así. Que te quede claro, esto no queda así. Ya lo sé. No sé, yo no es injusticia. 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 ¿Sabés qué? Aladita, Pepe. ¿Me querés decir algo? ¿Te querés quedar sin trabajo? Está bien. ¿Pero de quién me enamoré yo? ¿Con quién me acosté? No entiendo. ¿Con un asesino? ¿Con un psicópata? Cállate. No lo hagas más complicado. Basta, broma. ¿Cómo complicado yo? Mató a mi papá, él. Y vivió acá. Y le dimos trabajo. Papá lo trató como un hijo toda su vida. ¿A dónde vas, Camila? Camila, ¿a dónde vas? Pará. Camila. Espérenme, espérenme. Camila, dejá quedado en su tra... Camila. Está mintiendo. No es cierto lo que dice. Esa noche estuvimos juntos. ¿Dónde? En una hostería en Río Deseado. Pasamos la noche juntos. ¿Pero entonces usted confirma que Digenero estuvo con usted? Él mintió para cubrirme, para no dejarme malparada delante de mi marido. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Usted estaba presente cuando declaró y dijo que estaba esa noche en su casa? Sí, si quiere lo puede confirmar con la persona que nos alquiló la habitación. Usted, permiso. Le pido, por favor, que vaya directo a grano porque estoy muy irritado, ¿eh? Sí, sí, sí. Como muy irritado. Así que, por favor, a grano. Quédese tranquilo. Sí, necesitaría un poco de... O sea, de líquido como para poder verbalmente vehiculizar toda mi... Poder volcar aquello que a usted le interese. No entiendo. ¿Qué vehículo? Si me pudiera servir un vermú. Estuve averiguando muchas cosas. Qué hermosa casa es. Me siento cohibido acá. Estuve averiguando cosas de Gloria. Ella estuvo encerrada con el cura Duarte. En el cuartel de Bombez. ¿Ese? ¿Se está comiendo al cura ese? ¿Cómo que se está comiendo al cura ese? A ver. No, 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 no entiendo lo que... A ver, Gloria está con el... ¿Usted quiere decir que el que... Gloria, mi rey, no la podría estar nunca con el cura? Por lo menos tendría que picar un poco más alto. Un poco más alto porque... No, 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 no con un monaguillo pedófilo así, pedorro. Por favor, y dígame más. ¿Qué más? Ella... Dígame más. No, no, esta vez no lo buscó para una cuestión así, carnal. La buscó para una cuestión espiritual. A ver, ¿ese tipo que va a dejar los hábitos para estar con Gloria? Cuénteme más del enfermo ese. No, no, no. Es el enfermo ese cura. Ella lo buscó como cura, confesor, porque ella es una pecadora. No. No, 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 no. Discúlpeme, pero acá nosotros dos disentimos. Acá disentimos porque ella no es así. Ella, ella, ella nunca, no conoce la iglesia, nunca se confesó. O sea, ¿qué va a ir ahí a confesarse con un cura? Usted a mí me está mintiendo. ¿Qué me quiere? ¿Está sacando plata? ¿Eso es lo que quiere? Yo tengo técnicas. ¿Qué es que se va a confesar? Ella está medio angustiada, está desesperada. Tengo técnicas que me permitieron a mí presenciar esa conversación. No tengo tiempo para contarle toda esa conversación porque es muy rica. Es extraordinaria, es digna de una cosa de literatura. Acá la tiene. ¿Pero entonces usted confirma que estuvo con Digenaro esa noche? Sí. Sí, lo puede confirmar con la persona que nos alquiló la habitación del hotel. ¿Por qué no lo dijo antes? Usted estaba presente cuando él declaró y dijo que esa noche lo había pasado en su casa. Porque no quería exponerlo a mi marido y no quería lastimarlo. Bueno, bueno, está bien, está bien. De todas maneras vamos a seguir investigando. Investigue, investigue todo lo que quiera. A lo mejor el culpable está más cerca de lo que usted piensa. Usted va a quedar a la disposición de la justicia. Sí, como usted diga. Yo no lo puedo creer. Ringo, sos sospechoso. ¿Vos entendés que sos sospechoso? Yo no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. No me te vas a la cabeza. Brenda, por favor, ¿qué es sospechoso? ¿Sabés qué es sospechoso? Que en un mes un tipo ha pasado de la garita al cuarto principal. Se curta la hija del dueño. Mata al padre y se queda con la empresa. ¡Deja de decir pavadas! ¡Pavadas! Son pavadas. Son pavadas. ¿Qué haces caritas vos? ¿Qué haces caritas? ¿Por qué me haces un acting? ¿Por qué te haces la que lloras? Mirá que papá no te cree. ¿Y sabés por qué no te cree? Porque está muerto. ¿Y sabés quién lo mató? El tipo con el que te acostaste. Ey, 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 ey. Ey, Camila. Brenda. Brenda. Camila. Rosy. Rosy. No hable, señor, por favor. ¿Dónde está Rosy? ¿Dónde está Rosy? Jefe, por Dios, cállese. Le están diciendo que no hable. Qué hermoso igual lo que hizo que se tiró abajo de la combi por mí. No, Rosy, calcule mal. ¿Es familiar? No. ¿Sí? No, no es familiar. Jefe, cállese. Le dijo. Sí, sos mi, mi, mi. Bueno, lo vamos a llevar al hospital. Hay que hacer unas placas, ¿sí? Avísenle, por favor, a los familiares. Vamos al clínicas. Está bien. No se mueva, señor, por favor. Rosy, compañero. No se mueva, jefe. No se mueva, por Dios. Qué manía que tiene con el cuello ese que le gusta andar con el cuello. Siempre le pasa algo, che. Perdóname, ¿vas a viajar o no? ¿Qué vas a hacer? Perdóname, ¿vas a aprender a manejar? Porque la verdad es una locura como maneja usted una bestia, ¿no? No, no, no. Así no voy a viajar. Pero apareció así de la nada. Se me tiró abajo de las ruedas prácticamente. Y bueno, más atento tiene que estar entonces. Yo así no viajo porque es un peligro total viajar con usted. No fue culpa de Rosy. Yo calculé mal. Está bien, está bien, cállese. Y más vale que no se vaya ahora que esté ahí la combi porque voy a buscar mi bolso y me bajo porque yo no viajo. No viajo. Quédese ahí, jefe. Quédese ahí. Vení conmigo, Rosy. Esto, esto, ¿qué es esto, Damasio? ¿Qué, qué, Mr. D? ¿Qué es esto? Es todo lo que ella habló. Todas las confesiones. Pero usted me sorprende. A ver, yo no daba dos pesos por usted. Y de repente maneja tecnología y, no sé, ¿cómo está grabado? ¿Una cámara oculta? ¿Audio? ¿Qué es esto? Sí, es la ventaja de tener bajo perfil y a uno siempre lo desprecian, pero resulta que uno termina siendo mejor de lo que la gente suponía. Es como un tipo con anteojos, que todos lo provocan, después él te pega. Véalo. Usted, véalo. Vamos a ver, Gloria Carasana, a ver qué está confesando. Eh, permiso. Gracias por recibirme, pero yo de verdad necesito que hagamos esto. Necesito que usted me dé este espacio porque necesito poder hablar. Mirá, yo ahora no estoy de cura, estoy de guardia, estoy con otra cosa. No podría confesarte ahora. Pero si querés, los fines de semana estoy siempre en la parroquia. No, no, no. Es que yo necesito ahora porque es el momento. Si no, no estaría acá realmente. Usted me inspira mucha confianza y necesito hacerlo. ¿Es un tema de plata? Dígame. No, no, plata, no, no, no. Ah, no es que no tenga para pagarle, sino que me parecía que no. No, no. ¿Cómo se hace? Yo me arrodillo, le tengo que... No, esperá. ¿A rezar algo antes? Dígame, porque... Dame un segundo, porque si vamos a hacer esto... ¿Aca mismo? Sí, yo tengo esto por Rochoa, ¿viste? Claro. Pero... Bueno, decíame, te escucho. Yo estoy recién separada. Estoy muy sola. Y hice todo mal. Yo sé que hice todo mal. Y no sé cómo repararlo. Además de todo lo que hice mal, no me siento una buena madre, padre. Es una mujer sensible. Por lo menos te dan autocrítica. Pero podés enfocar bien, Amacio. Enfocá bien. ¿Qué haces esos planos raros, artísticos? ¿Te pones ahora? Podés ponerle la cara. Vamos bien, mi reina. Vamos bien. Dale, seguí, seguí que vamos bien. Va, vení. Largá, largá, largá. Diego, si dije lo que dije fue porque no podía evitar que se lo hiciera. No, no, Camila, 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 no. ¿Qué haces? No necesito tu culpa. Sabés que no estás bien. Camila, no quiero hablar. A ver si no entendés. No quiero hablar, no quiero llorar. Necesito que hablemos. ¿Qué? No podía mentir. No podía mentir. ¿Qué crees que haga? No podía dejar que se lo lleven así por mi culpa. No podía mentir. Camila, no sé que no estoy bien. Estoy hecho a mierda. Te entiendo, te entiendo. Estoy hecho a mierda. No, dame, hablemos. Sí, ¿qué querés? ¿Qué querés que me quede? ¿Para qué? Camila, ¿para qué querés que me quede? No solo no soporto ver a este tipo acá adentro todos los días, que es el mismo tipo con el cual vos te acostaste mientras yo como un pelotudo te estaba esperando, sino que además, ¿desconfías de mí? No. Sí. Camila, ¿desconfías de mí? ¿Pensás que yo te miento? No, no te sé. Sí, sí, es así. Sí, 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 sí. No lo decís, pero lo confirmás todos los días con las acciones que haces, ¿eh? Yo te digo que Ringo es una basura, es un mentiroso y es un asesino. ¿Y él te dice lo mismo de mí? ¿Y vos qué hacés? Vos lo tenés acá. Yo quiero que sepas una cosa, Diego. Acaban de matar a mi papá. Y vos estás hablando de vos, estás hablando de Ringo, no podés hablar de otra cosa. No podés pensar en otra cosa. Si fuera todo tan claro, estaría preso, Ringo. No, 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 vos tenés que tener las cosas claras. Yo estaría preso y yo no estoy diciendo que desconfío de vos, no estoy diciendo que vos estás mintiendo. Solamente estoy diciendo que tengo la cabeza así, que tengo un montón de dudas y a vos no te importa, no te importa que estoy confundida, tan raro, ¿te parece que estoy confundida? Bueno, bueno, por eso, por eso, por eso, por eso, Camila. Por eso yo no te quiero confundir más. No te quiero confundir más. Las cosas son claras. O confías en él o confías en mí y evidentemente confías en él. Como yo no te quiero confundir más, Camila, me voy. ¿Te pensás que me es fácil con los que te amo irme? No, me voy porque te quiero ayudar porque si yo me quedé acá fue para cuidarte de este tipo, pero ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer, no me da el alma para hacerlo. ¿Por qué? es porque te acostaste con él. Vos no te merecés esto, ¿sabés? Camila. Está bien. ¿Querés que me quede y ni me mirás? Yo tampoco. Ven, Mariano. A ver, Gloria, yo con todo el tacto posible, yo creo que más que una confesión, lo que vos necesitarías es terapia porque a lo mejor la palabra de un profesional te sirve más que la mía. Lo que me estás contando son problemas, no pecados. No, sí, yo tengo pecados. ¿Y dónde están los pecados? Dale, dale, confesá, largá los pecados de una vez, dale, me pone ansioso, puede ser los pecados, decir los pecados, mi amor, decilo, dale. Yo engañé a Ringo con el turco, me dejé llevar por eso, fui muy interesada, elegí el dinero antes del amor, hice cosas horribles para tener la tenencia de Santino, y me sentí muy mal y no solo eso, sino que además me llevé a Santino afuera del país haciendo cosas espantosas. Vos no podés pensar eso, eso no podés pensar, ahí, ahí, no te creo, ahí estás mintiendo, vos no podés confesar eso, no podés, no, no, no podés pensar eso, no lo podés pensar. No le quiero dar esta madre a mi hijo, no quiero ser esta mujer que soy, mirá, si estás arrepentida, si sinceramente estás arrepentida y querés reparar las cosas. Sí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para reparar todo lo que le hice a Ringo? ¿Cómo hago para que me vuelva a mirar como me miraba antes? ¿Cómo hago para que volvamos a estar juntos para que me perdones? Yo lo amo perdidamente, no sé cómo hacer. lo único que quiero es estar con él otra vez. ¡Hijo! ¿Eh? Alejo, deja esa porquería un minuto, ¿puede ser? Hola, 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 ¿cómo estás? Bien. ¿Eh, cabezón? ¿Cómo va? Bien. ¿Vos no tendrías que estar en el colegio ahora? Sí, pero me mandaron de vuelta. Ah, ¿y por? Ah, obvio, obvio. ¿Qué, piojos todavía? No, hijo. Sí, con esa tremenda cabeza y un criadero de piojo ahí acá adentro, ¿no? Joder, con todo el que no sé qué le he puesto, este no va a tener piojo hasta los 18 años. No, viene crecida, hijo. Ah, ¿y? Sí, y que nunca zafo. Cuando hay crecida, mi vida, no zafo. Que el pobre don Pedro, ha visto en el almacén, siempre se le inunda, entonces le voy a echar una mano. ¿Me cuidas al niño, un minuto? Eh, sí, pero yo estoy entrenando, o sea, tengo que concentrarme. Bueno, con un ojo entrenas y con el otro vigilas el niño. De paso te va a venir bien la práctica para llevar los golpes. Ya te conozco. No, 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 hazle caso al tío tú. bueno, a ver, hacemos otra cosa. ¿Vos todo bien, cabezón? ¿Qué? Sí, vas a ser boxeador. Sí, es la idea. Pero, ¿no estás muy viejito para eso? ¿Cómo que viejito, eh? ¿Cómo que viejito? Tengo la misma edad que tu papá. Sí, pero él pelea hace rato, vos, te pegan una piña y te fajan de una, alejo. Sí, vamos a ver. Estás muy a la hora, vos, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, va, mazo. ¿Cómo? Sí, va, mazo o bien o mazo. Mazo. ¿Por? Porque me llamó el turco y me dijo que me pasó unos días con papá, otros con mamá y otros con él. Eso se puede porque yo no quiero. A ver, Santi, mirá, vos hacerme caso a mí que te conozco desde que naciste. ¿Sí? Mirá, si hay una cosa que hace bien el turco es hablar de estupidez. O sea, a él no lo escuches. Vos cualquier cosa escuchás a tu papá o escuchás a mí. ¿Dale? Esperá que hay un teléfono. Quédate acá, ¿eh? Hola. ¿Alejo, Brenda está con vos? No, no está acá, ¿por? Porque tuvimos una discusión recién muy fuerte y no, no, no sé si se fue. No estoy tratando de ubicarla, pero no, la estoy llamando y no me atiende. ¿Cómo se fue mal? ¿Que tuvo otra crisis? Y bueno, vos ya sabés cómo es Brenda, es muy sensible y después de lo que pasó con mi papá no, siento que no se pudo recuperar. Estoy preocupada, tratá de llamarme, por favor, ¿sí? Sí, sí, yo, yo, yo me ocupo, dale. Sí, encima me avisó Rosita que se viene la crecida, no quiero que tampoco la agarre en cualquier lado. Sí, sí, me enteré de lo de la crecida. Ah, escuchame una cosa, ¿estás con Ringo vos? ¿Estás ahí, estás laburando ahí? Sí, sí, está acá al lado mío, por. ¿Me lo podés pasar? Sí, te paso. Alejo, que quiero hablar con vos. Ah, a ver, perdón. Hola. Hola. Sí, mirá, vino tu vieja acá y me dejó a Santino para que lo cuide, pero ahora yo voy a tener que salir, ¿viste? Alejo, yo estoy laburando, por eso mi vieja te lo dejó a vos. No, sí sé, pero... En un rato, escuchame una cosa, por más que me odie, Santino te sigue queriendo, ¿sabés? Bancate un poco a tu sobrino. Dale. Ok, sí, está bien. Gracias. ¿Qué me querías decir? Que lo vi irse a Diego, ¿lo echaste? No, se fue solo. Ah. Es lo mejor, Camila, en definitiva, es lo mejor para todos. Yo no sé si es lo mejor, no sé si es lo mejor. No estaba bien y encima ahora con esto. Mirá, yo lo que te quería decir también era que me pongo en tu lugar dos minutos si yo puedo entender tus dudas, tus temores, inseguridades, todo lo que te pasa y te pido perdón si te hablé mal o te traté mal, mejor dicho. Chito. ¿Eh? Chito. Y que te quedes tranquila que yo voy al fondo con esto, voy a averiguar qué fue lo que pasó así, estás más tranquila, ¿sabés? Ajá. Erika decidió cambiar su estilo, pero no tenía un peso. Publicó sus cosas en alamaula.com, vendió todo y se renovó. alamaula.com el sitio de clasificados gratis de ebay donde todo lo que no usás tiene valor. alamaula.com ¿Qué haces con el frasco de lavar ropa? Si no tenemos ropa no tenemos nada para lavar. Con las tarjetas macro tenés 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en shoppings de capital, Gran Buenos Aires y Interior. Los viernes 30 de noviembre y 7 de diciembre. Sacá tu tarjeta macro y deja de juntar ganas. Costo financiero total 1,53%. Vivir tranquilo como tu gato. Sabrositos tu mascota sabe. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocías tu voz ¿Qué haces acá? Torda Torda Ah bueno Estoy inundado ¿Te enteraste? ¿Eh? Sí ¿Qué? Tremendo Tremendo ¿Te avisaron ayer que iba a subir el agua? Sí El Delta O sea como subió La gente así ¿Y cómo están? ¿Están todos bien? No bien Muy bien Sí, sí, sí Sí, ya hablé con Onchoba Yo voy a abrir una mano también ahí ¿No? Sí ¿Y qué pasa? ¿Vos no tendrás que estar ahí ayudando? Este Quise volver Vine para Y Todo inundado Todo inundado Tremendo Tremendo No pude volver Está todo inundado el camino Todo ¿Y entonces? Sí ¿Entendés? ¿Eh? ¿Qué? Ah ¿Eh? No, no El campeón no sabe nada ¿Entendés? ¿Eh? ¿Glup? ¿Glup? Dale No, 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 no 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 Te vas, te vas de acá Acá no te podés No, es mi última palabra No Por la falta que me haces a ti Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no, no, no No te apartes de mí Oh, no, no Bueno, bueno Bueno, bueno No, no, no No me tirés así Me estás tirando Me estás tirando Subime las patas Subime las patas Subime las patas Ah, despacito Oh, mi Dios No, no, no se podés Ir así A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? No me contás, Rosa ¿Qué te pasó? No me avisa Sí, no, no le avisa Porque en cuestión Que estábamos en la situación De que yo me estaba Por golear mi pueblo Entonces estábamos con el tema De la combi Y yo justo yéndome No se le ocurre Mejor manera de detenerme De la situación Que tirándose en la combi misma Entonces, bueno Así quedó Pará, pará ¿Qué te crees que es eso? Que te tirás encima de una combi Vos estás totalmente loco Está bien, no te rías Igual porque casi que no lo cuentas Vos sos un amargo Un pecho frío, ¿entendés? Hay que Te estamos cuidando A ver, está bien A ver, ¿cómo estás? ¿Estás grave? ¿Qué te pasó? No, no, no Estamos bien, estamos bien No, tampoco estamos bien No se rompió nada Pero tampoco estamos bien El médico más o menos Que es muy estudioso Lo que dijo Como que estaba de observación Y cualquier cosa ¿Cómo fue lo que dijo? Que si había algún desperfecto No me acuerdo Como que lo llamé Porque tiene que estar ahí Dijo eso Que tiene que estar en observación Pero no, es cabeza dura Es cabeza dura Está acá No, vinimos acá Porque es todo el tema de la crecida Claro, claro También dijo eso Que como estaba lo de la crecida Que mejor que vengamos a la casa Si en observación pasaba algo Que lo llamemos Eso es lo que dijo, ¿no? Está la crecida No, pero la crecida esta Que parece que viene terrible Yo no sé si te han acostumbrado o qué Pero dicen que va a ser Y bueno, es común esto Lamentablemente es así Pero bueno Viene de verdad Viene de verdad No convivo con estas cosas Acá en el de atrás Así Rafa, ¿por qué no vas a El cuarto del bombero A ver si hiciste en una mano Dale, voy yo Es porque está detrás Te acordó de armar Avísame, avísame Rosa, voy vos a ver Ponete la pera Ponete la pera, eh Dale No me arrete No, ¿qué? No lo reto, jefe Yo no dije nada Helados No, tampoco helados Ni lo reto, ni helados Ni... A ver, voy a aprovechar Un minuto la situación Acá para explicarle que Esto que hizo No es que hace Que yo ahora me quedo acá Para siempre Por ahí retrasa un poco Que yo me vaya Pero yo me voy Porque era una decisión Que yo ya había tomado Si se entiende lo que digo Vos no te vas a ningún lado Viniste a boxear Y vas a boxear Oime, Rosa Si tengo que hacer Un paso al cortado Si tenemos que separarnos Si soy yo El causante de tu dolor Y tu desgracia Yo me abro Pero vos vas a boxear Te entreno yo Te entreno a otro Pero vos vas a ser campeón Ante otro, no Si yo ya le había explicado Que no era que era por usted Era una cosa mía Que yo me sentía rara Que ya estaba Que no sentía Que valía la pena Que la extraño a la Rocío Que no... Que mira las cosas Que estoy diciendo al final Lo que hice con el guachín De lo del robo Eso cualquiera ¿Cuándo hice yo? ¿Qué bolita chulián? No, tampoco fue robar En realidad Porque fueron unos panes Pero digo Muchas cosas jefe La deuda que yo tengo también ¿Cuándo voy a pagar Ese plata yo? No tengo nada Lo vas a pagar boxeando ¿Qué voy a pagar? Vamos a organizar Una pelea con la zorra Y vas a pagar ¿Qué dice jefe? ¿Pelea de qué? ¿Pelea de qué? ¿Me lo dejaste en mis manos? Yo me voy a ocupar Te voy a organizar Una pelea con la zorra No voy a pelear con ella No va a querer ella Porque ahora aparte sabe Yo te lo juro Vos vas a pelear con la zorra ¿Qué pasó? Llegar unos lentos ¿Eh? ¿Bailás? No No, siempre se corta Cuando viene la crecida ¿Viste? Ah Vamos a buscar unas velas Que están ahí Sí, sí ¿Vale? Ay, no, Dios Despacito de nada Despacito, despacito Despacito Espérate, un poquito de fuerza A ver Ay, qué incomodidad Estar sin luz, por Dios No, señora ¿Qué es por la crecida? Calculo que sí Así que vamos a estar sin luz Uno o dos días Camilita, por lo menos Escúchame, vacío la heladera Sí, sí Por favor, preparame todo Que voy a llevar las cosas al comedor No, mirá que estuve escuchando en la radio, Camila Y está todo inundado, ¿eh? No sé si vas a poder llegar No, sí, no te preocupes Yo lo llevo todo Si no, bueno Las cosas las voy a distribuir ¿Querés que te traiga más velas? Sí, sí, puede ser Bueno, sí, gracias Gracias, Alcita No me da Alejo, te habla Camila Por favor, llamame Que necesito hablar con vos Cualquier cosa que sepas de Brenda También avísame, por favor Gracias Por Dios, qué locura Hacia rato que no veía algo semejante Lo que creció el río Creció como un metro Un desastre No, estoy pensando en la gente La Ribera La va a pasar mal Escuchame una cosa Me llamó mi vieja, ¿viste? Que están juntando evacuados ahí En el gimnasio Bueno, yo voy para allá a ayudar Quería saber si... Vamos, voy con vos Ah, ¿venís? Sí, vamos Ah, buenísimo, buenísimo ¿Estás bien? Sí Está bien Te extraño, Camila Te extraño mucho Yo sé que pasó de todo Que está pasando de todo Pero yo te extraño Yo te ocupé de tu hija Que me parece que... ¿Qué está haciendo? Debe estar colaborando, ¿no? Ella debe estar ayudando a los muchachos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estás mejor? ¡Ini! Ah, no te importa nada Te fuiste y dejaste el camino libre Arrimo y a Camila Vos no te preocupes ¿Cómo? No me voy a preocupar Si están acá jugando a Romeo y Julieta Por favor, dejá lo que estás haciendo y vení para acá ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy ocupando a resolver este problema definitivamente Bueno, estoy harto de los parches ¿Eh? ¿Los qué oís? Quiero sacarme de género encima de una vez y para siempre A ver, ahí tiene ropita también, señora Hola, León Campeona seca, ¿puede ser? Ah, bueno, ¿se puedo explicar qué es lo que pasó? ¿Qué me va a explicar? Si no me lo dijo el oso, tú es una mentirosa Pará, no me falta el respeto, ¿eh? No, a usted le faltó el respeto al campeón, explico por qué ¿Por qué no le avisa que está viviendo con su ex? Disculpame, pero mi puñada quedó un poco conmovida con el tema del secuestro ¿Estamos de acuerdo en todo entonces? ¿Y cómo no voy a estar de acuerdo, Javi? Bien Ey, ¿estás bien? Ay, Camila, no No, 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 prefiero hablar mis problemas con mi novio y no con vos Y por lo que acabo de escuchar, son bastante más graves de lo que yo creía ¿Por qué? Estoy embarazada Y no te voy a decir de quién es porque no me vas a creer, ¿ok? No hay una cosa, ¿vamos a ir a la gente? ¿Vamos a ir a todo mi camionete? ¿Vamos a ir de shopping? ¿Vamos a comprarle chapa, ropa, frazada, abrigo, todo lo que necesite y champán? Por los momentos difíciles también hay que pasarla bien, viejo Vamos, vamos a ir todo delante, el turco está acá para ayudar a la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? No, no quiero hablar ahora, Ringo No quiero hablar Pero escuchame, no quiero hablar, no quiero hablar todo el tiempo Estamos tirando la amistad a la basura, no te importa nada Después hablamos, anda No, no, está bien No, 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 no quería... ¿Qué pasa? Nada, más de lo mismo, es un teleteatro No se dio cuenta todavía, usted no ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que hacer un hombre para que una mina se dé cuenta? ¿Qué tiene que hacer un hombre? ¿Ser guaso, ser ordinario? Me metí con usted Me fui metiendo de a poco, ¿me entiendes? ¿Qué vamos a creerlo acá? Un bebé Sí, pero... ¿El maestro? ¿El suyo? No, no, el nuestro no es, ¿eh? No, no El nuestro no es El guachín decime, ¿adentro le va a ir? No, no, no quedó nadie, ¿por? ¿Por qué se me olvidaron, este? ¿Y los padres? Para mí que lo abandonaron, más que olvidarse, no ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si viene por los evacuados, ¿cómo están? Lo tiene todo hecho a eso No, no vengo por ese dinero ¿Y por qué viene? Vengo a detenerlo ¿Por qué me detiene? Por el asesinato de Iván Garay Si este bebé está acá, esa madre no merece tener a este bebé, punto Este bebé merece otra gente, es que somos nosotros, dámelo No, 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 no Voy a buscar a mi urtita, voy a buscar a mi urtita, a ver qué me dice ¿Papá? No, es el turco, lo atiendo un minuto, nada No, pero no Ariel, sí, ¿qué pasa? Estoy esperando que... No le esperes mal, llegó Gloria, mi reina Yo te lo voy a ir describiendo para que vos te lo vayas imaginando Es hermosa, mi reina, hermosa Tiene unos faroles que no se puede creer, 60 centímetros más o menos ¿De qué estás hablando, Ariel? Encontré un bebé, un bebé para adoptar ¡Eh! 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 Leo Hijo de mi Te metiste con la mujer del hombre equivocado 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 Te metiste con la mujer equivocado Te metiste con la mujer del hombre equivocado